La operadora portuaria centroamericana recibió la licitación de Puerto Cortés en 2013. Desde entonces, la terminal se ha convertido en un referente de logística en Centroamérica. Actualmente, la capacidad de movilización de la terminal es de un millón de teos. Cuando OPC recibió la licitación, apenas se movilizaban 500 mil teos. La inversión que se ha hecho en este puerto en infraestructura y en maquinaria supera los recientes 50 millones y al terminar la licitación se espera que alcance un monto de 624 millones. Bueno, claramente ha sido tener una licitación internacional, digamos, donde se abra la oportunidad a los principales operadores y las multinacionales que operan puertos, que son expertas en puertos. Por otro lado, una clara regulación, un contrato que marque, digamos, tanto derechos como obligaciones para el concesionario. El hecho de tener un fiduciario, que sea quien administre, digamos, todos los bienes de la concesión, también ha tenido, digamos, un rol importantísimo. El poder tener muy bien definidos los roles para el resto de actores. Es una nueva infraestructura moderna, construida en los más altos estándares de construcción para este tipo de infraestructura, que es un hoyo para buques de gran envergadura, acá habilitando a Puerto Cortés a operar mega buques, buques nunca vistos en la región. El equipo que fue puesto acá arriba, que son esas dos grúas, son dos grúas, una está por detrás de usted y la otra está aquí, son grúas super post-Panamax. Traduciendo eso para lo que quiere decir eso, esas grúas, ellas pueden operar barcos que tengan 23 contenedores de ancho, 23 filas de contenedores de ancho. Para que tenga una idea, en la situación actual, el barco más grande que viene a Puerto Cortés, tiene 13 filas de contenedores. ¡Suscríbete al canal!